Música Hey, Lucas Olido, y decime vos, ¿cómo suena papá? Suena un toque, ¿eh? Rock Y se va a borrarte de mi mente Y sacarte por siempre de mi corazón No puedo aceptar tu partida Y en pena lo deliría, mi vida se oscureció Yo no te puedo olvidar, ni de mi mente arrancar Eres tú la mujer que quiero amar Yo no te puedo olvidar, ni de mi mente arrancar Eres tú la mujer que quiero amar Y vuelve con la fuerza, suena un toque, papá U, 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 Mía Perdóname por no demostrarte que en mi vida sos algo importante Ahora que te fallo siento morir, siento que así si no podía vivir Quisiera arrancarte de mi mente, y sacarte por siempre de mi corazón No puedo aceptar tu partida, y en plena luz de ti a mi vida se oscureció Yo no te puedo olvidar, y en plena luz de ti a arrancar, eres tú la mujer que quiero amar Yo no te puedo olvidar, y en plena luz de ti a arrancar, eres tú la mujer que quiero amar Perdóname por demostrarte, que en mi vida sos algo importante Ahora que te fallo siento morir, y siento que así si no podía vivir Yo no te puedo olvidar, y en plena luz de ti a arrancar, eres tú la mujer que quiero amar Yo no te puedo olvidar, y en plena luz de ti a arrancar, eres tú la mujer que quiero amar Yo no te puedo olvidar, y en plena luz de ti a arrancar, eres tú la mujer que quiero amar Yo no te puedo olvidar, y en plena luz de ti a arrancar, eres tú la mujer que quiero amar